La verdad es que tienes un buen equipo, Cabot. Sí, tengo suerte de que formes parte de él. La tienes. ¿Sigues pensando en irte cuando recuperemos un motor, Patterson? Eso creo. ¿Por qué? Bueno, no sé si habrá alguna manera de convencerte para que te quedes. Entre Kyra, yo y algunos más, quizá podamos detener esta... ...invasión o lo que sea. ¿Lenos? Eres muy optimista. Eso forma parte de ser un genio, ¿sabes? Estoy por hecho que puedo arreglarlo todo. Bueno, digamos que no descarto nada. Una cualidad muy útil en un hombre. ¿Qué deseo me has dicho? ¡Vaya, una mordedora! ¡Vaya, una mordedora! ¡Vaya, una mordedora! No, no, no. 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 No, no, no.